En Costa Rica, la Organización Internacional para las Migraciones y las autoridades de ese país centroamericano presentaron la aplicación Migrate App, que busca darle información y orientación a la población migrante de esa nación y la que está en tránsito de los servicios y protecciones que cuenta en suelo costarricense y Mesoamérica. El periodista Armando Gómez nos tiene los detalles de esta aplicación que está disponible para dispositivos iOS y Android. Adelante Armando, ya estamos listos para verte. Efectivamente, Gustavo, como usted bien lo destaca, para Costa Rica se lanzó esta aplicación que está disponible para teléfonos inteligentes, una aplicación de la Organización Internacional para las Migraciones, que busca de alguna manera orientar a los diferentes flujos migratorios y a las personas que migran a este país y también a los propios costarricenses. Pero los detalles de esta aplicación lo conocemos de manos de los voceros de la OIM, es decir, los voceros de la Organización Internacional para las Migraciones. Las secciones más usadas, pues es la parte de protección de asistencia, justamente estas instituciones u organizaciones que dan información, que dan asistencia a la población migrante. Y esperamos que con este lanzamiento y esta campaña que la Dirección General de Migración y Extranjería está apoyando en Costa Rica, pues aumente y tengamos conocimiento también de cuáles son las necesidades que tiene la población migrante en Costa Rica, además específicamente. Entonces lo importante es que la persona pueda tomar decisiones informadas, ¿verdad? Y por ejemplo, si yo quiero viajar de Costa Rica a Guatemala, la aplicación va a decir qué tipo de requisitos requiero, ya sean temas de salud, si requiere visa, a dónde puede consultar para hacer citas, para la visa. Un aspecto interesante de esta aplicación es precisamente los servicios que se pueden consultar. Bueno, y conocemos cuáles son esos servicios de manos de los voceros de la Organización Internacional para las Migraciones. La aplicación busca reunir en un solo lugar información fácil, información segura, información confiable. Entonces, ¿qué información puede encontrar una persona? Puede encontrar oficinas de migración, consulados, embajadas, hospitales, clínicas, incluso números de teléfono para hacer denuncias sobre casos de trata de personas, números de teléfono para emergencias. Además, también tiene una sección bastante amplia en lo que es el tema de requisitos de ingreso. Entonces, lo que hace es brindar a las personas cuáles requisitos necesita cumplir para ingresar a uno de los países de la región, porque en realidad es de Panamá, incluye Belice, México, hay información también para Estados Unidos y Canadá. Hay funcionalidades que van a funcionar muchísimo mejor teniendo el acceso al Internet, pero lo que es la información básica sobre centros o instituciones que brindan asistencia y protección a personas migrantes, esa va a estar completamente disponible independientemente si tiene Internet o no. Gustavo y amigos televidentes, solo para acotar a lo que nos decía la vocera de la Organización Internacional para las Migraciones, ¿esta aplicación se puede usar sin la necesidad de tener datos o estar conectado a Internet? Eso sí, se necesita tener Internet para poderla descargar. Otro aspecto interesante es que está disponible en tres idiomas, español, inglés y francés. Gustavo, vuelvo con usted al estudio principal.